Y a veces el cliente ya no valora nuestro trabajo. Todavía todo esto es artesanal. Blanca ha dedicado los últimos 20 años de su vida a la pirotecnia. Si bien es un oficio artesanal de alta peligrosidad, se resiste a pensar que algún día desaparecerá, pues es una actividad que le permite sacar adelante a su familia. No queremos que pase porque es bonito, es bonito ese trabajo, lo queremos. Bueno, por mi parte yo amo mi trabajo porque aquí a veces ahorita no tienes y cuando menos lo piensas, Diosito te socorre. Es originaria de San Cristóbal Tepont, La Puebla. Debido a los accidentes y la explosión de polvorines, su trabajo cambió en los últimos cuatro años al registrar una disminución en ventas del 50%. Prácticamente ya no hay, ya no hay como en las festividades que en cada fiesta patronal se hacía el castillo, en cada fiesta patronal que era el recorrido. Ahora pues se ha ido disminuyendo, a veces ya no más se hace en la hora de misa y en la noche unas cuantas bombas. Cuenta con un permiso por parte de la Sedena y tiene su taller en lo alto del Cerro Zapotecas. Junto con su esposo trabajan con las normas establecidas por las autoridades. Aquí nos reunimos, nunca trabajamos centro, siempre trabajamos acá en el tejado por Dios no lo quiera un accidente. Contamos también con el segundo polvorín donde almacenamos el producto que Sedena nos trae, que es controlado ese material que es clorato, nitratos, pues no los viene a dejar. Y el último cuarto que tenemos es para materias terminadas. Cada tres meses son supervisados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de Puebla, así como de San Pedro Cholula, y refrendan su permiso cada año. Ellos no nos avisan cuándo van a venir, cuando nosotros sentimos ya estamos acá, pero como se da usted cuenta aquí pues estamos al aire libre y no perjudicamos a nadie. Sus productos se venden en municipios de la región, así como en los estados de Tlaxcala y Guerrero. Lo bonito que ven la noche, las luces, las bombas que todos dicen guau, que padre, pero no se dan cuenta atrás, que peligro llevamos, pero nosotros lo hacemos con mucho amor, porque queremos y amamos nuestro trabajo. Con imágenes de Alfredo Santos, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.